y a la fin a la ganeo sole suu y suu que mire ganeo sole suu suu que mire ganeo ¡Venga, Roberto, que manda tu cabrieta a la ropa! ¡Eh, solo es una que da la fiancada! Dile el nuevo, ¿cante? ¡Eh, eh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah, tata, grande! ¡Oh, tata, grande! ¡Oh, tata, grande! ¡Empire que no dole! ¡Vue, en un lugar de lo que digas! ¡Vue, en un lugar de lo que digas! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Alas, tía que no dole! ¡Mas, tía que no dole! ¡Lambamos con un lugar de no dole! ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es el servicio? ¿El servicio? ¿Cómo te llamas? ¿Como es cierto? ¿Tú? ¿Tú? Como es un hombre? Como es un hombre que se dice, como yo te vi, ¡Habemos! No es una llave. ¡No es ella ya! Pero no hay que caer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!